¿Cómo te sentiste en estos primeros minutos de pretemporada? Sí, la verdad que muy bien, sabemos que es la base de este torneo, como decimos, las dos competencias que tenemos por jugar este semestre y sin duda que es fundamental para estar bien físicamente en este torneo que va a ser competitivo como siempre en el fútbol argentino. Víctor, antes de sumarte a la pretemporada tuviste que volver a vincularte con la institución. ¿Alguna referencia de eso? ¿Había voluntad de las partes? Lo sabíamos, por lo menos de parte de los dirigentes, pero bueno, sos de afuera, ya hace tiempo que estás y seguís siendo un jugador importante. ¿Qué te genera que el club haya confiado nuevamente y tu decisión para seguir? No, sin duda que de ambas partes. Yo ya se venía hablando antes de que termine el torneo pasado, la intención mía era quedarme y ellos lo sabían también. Fue muy fácil la vuelta. Víctor, bueno, Newgles últimamente, independientemente de ganar o perder, era un equipo ofensivo. ¿Puede ser que un poco sea la idea de ratificar eso, pero que este además sea agresivo, principalmente cuando no tiene la pelota, con esto de salir un poco a presionar arriba? ¿Puede ser alguna de las cuestiones, entre otras, que le puede llegar a intentar dar este entrenador? Sí, no sé si, porque con el Tata lo hicimos, con Alfredo por momento también, sobre todo en el primer semestre. Después el segundo pienso que pasaba más que nada por lo físico que no la recuperábamos tan adelante como el primer semestre con Alfredo o con el Tata. Y creo que, bueno, que estamos trabajando para reafirmar nuevamente esos conceptos que por ahí se fueron, por X motivos, se fueron dejando de lado y tratar de, bueno, también de dar su ideología a Gustavo y ir trabajando para ir limando todo eso y llegar lo mejor posible al inicio del torneo. Si bien se están gestionando refuerzos, se entiende también que un poco este torneo podría servir al equipo para capitalizar la aparición de algunos pibes que vienen de abajo. Obviamente no estaba Maxi, ayer tampoco estaba Figueroa y Tonso a disposición del entrenador. ¿Qué pudiste ver de los chicos, de los que jugaron en ataque, más allá de Ponce que viene jugando, digo, por Isnaldo y el otro juvenil que aparece de la quinta división? Sí, a Isnaldo ya viene, ya hace dos años con nosotros y sabemos el potencial que tiene, la potencia cuando tiene muy muy buenos uno contra uno que te liquida y, bueno, y Mauricio ayer la aparición de él que la verdad que nos sorprendió todo por, más que nada, por su primer entrenamiento por ahí como... No lo tenemos muy visto, contanos qué tipo de jugadores. No, muy bien, aparte entrenó como si, como uno más, hace ya como que varios años que entrenó con nosotros y eso es bueno también, ¿no? Creo que no vamos a hacer falta de todos, juveniles, grandes y está bueno que vayan agarrando la mano a las prácticas, ¿no? Víctor, en el último tiempo obviamente Newell's ha sido protagonista, hay un acostumbramiento de la gente a pelear los primeros puestos, no recuerdo tiempo atrás, había una base, cuando arrancaban el torneo se decía ahí hay que alcanzar el límite de 25, 30 puntos, hoy por hoy ya la exigencia es otra, pelear el título. ¿Sienten eso, esa presión por ahí? Creo que eso, como que al camino lo marcamos nosotros también, pienso de que la vara quedó bastante alta y también uno sigue apuntando eso, siempre cuando inicia un torneo o algo nuevo la expectativa es estar nuevamente ahí. Después se van dando distintos factores que por X motivo, te lleva a estar o no, pero la idea siempre es, con la ideología que se viene trabajando estos años, estar nuevamente ahí arriba, ¿no? Hay veces que no se puede obviamente por distintos condimentos, no siempre se es protagonista, bueno, no se repiten siempre los títulos en un mismo equipo, por ahí a veces el mensaje que se tiene que bajar también es esto, ¿no? Porque la gente está muy pendiente de ser protagonista y pelear el título sí o sí. Es que la ilusión también es nuestra, o sea, cuando se arranca algo nuevo la expectativa es siempre estar luchando de arriba. O sea, trabajamos para eso y bueno, esperemos este torneo nuevamente estar ahí. Víctor, está Guillo Ortiz, que hace ya varios años que también viene entrenando con el plantel profesional, pero está muy cerquita la posibilidad de que pueda volver al club. No lo tuviste como compañero, pero se está hablando mucho de Seba Domínguez para ocupar, si se quiere, ese lugar que ha dejado en cuanto a la experiencia de la jerarquía, Gabriel Eince. Seguramente si llega compartirá dupla central con vos, ¿cómo tomás esto? ¿Pensás que puede llegar a jerarquizar el plantel Seba Domínguez? Sí, sin duda. A Seba, bueno, tuve seis meses en talleres con él. Ah, claro. Creo que sin duda que le va a jerarquía a una clase de jugador como tuvo la eliminatoria, muchos partidos eliminatorios en la selección argentina y el nivel que tiene. Obviamente será bienvenido, conoce el vestuario, conoce a todos. Y también, bueno, Guille también viene pidiendo pistas allá también hace varios años. ¿Llegaron a compartir Saga en talleres con Seba, digo? Porque también estuvo Maxi en ese momento. Sí, no llegó a jugar ninguno de los dos. Por, bueno, problemas contractuales no llegaron a jugar ninguno de los dos. Bueno, a este sí ya lo tuviste, buen compañero. ¿Qué te genera que un dirigente esté en Inglaterra negociando por la posible vuelta de Nacho Escoco? Digo, ¿están expectantes ustedes dentro del plantel, dentro del vestuario por eso también? Sí, déjame que te termine la otra, sí. Que digo que buena competencia entre los tres, ¿no? Si viene Seba y Guille, y mí también, ¿no? Sería una muy linda competencia. Y después, bueno, con Nacho, la verdad que sería ideal, ¿no? Creo que él tiene toda la ilusión de volver y la verdad que para nosotros sería fantástico no tenerlo nuevamente. Víctor, preguntarte si lo viste, si estuviste con tu amigo Pablo Pérez. No sé si ya has regresado a Europa, si está en Rosario. Pero sé que la prioridad pasa por un central y por un delantero, pero que tampoco habría que descartar la llegada a un volante ofensivo. ¿Cómo le fue este primer semestre? Y si ya le empieza a tirar un poco esto de este vestuario, de estar acá entre ustedes. Y esto se extraña. Este vestuario es, como siempre dije y se remarcaron todos mis compañeros, que la convivencia es ideal. Pienso que es un grupo muy unido, que tiramos todos por el mismo lado. Y eso es lo que extrañan cuando se van, como le pasa a Nacho, como le pasa a Pablo. Que dicho sea de paso, quedó debiendo un asado todo el plantel. Y sí, la verdad que está contento. Pasó su primer semestre de adaptación, que no es fácil ir a jugar allá. Y también va con toda la ilusión nuevamente, ¿no? O no lo va a pagar, por lo que decís el asado. No, ya se fue. Mirá que está caro el Ebro para nosotros, es bueno el cambio para él. Sí, sí, se fue silbando bajito. Víctor, ¿qué perfil estás viendo del entrenador? Digamos, yo lo tenemos aquí en conferencia, lo veíamos trabajando con los juveniles, pero desde tu experiencia también, ¿qué clase de técnico estás viendo en radio en este tiempo? No, la verdad que de todo el cuerpo técnico en sí me sorprendió, muy serio a la hora de trabajar, metiendo conceptos nuevos, que todo entrenador viene con la misma ideología, pero por ahí con algunos conceptos que lo va involucrando todos los entrenamientos, los profes, también desarrollando esta pretemporada que va a ser la base del torneo, y la verdad que muy bien, todo el cuerpo técnico en sí. Te saco un poquito de Newells y te voy a hacer dos preguntas puntuales de la selección. La primera, ¿qué te pareció la saga central? Te pregunto porque estás jugando en ese puesto, sos defensor, Fernández y Garay, y ese golpe de timón, si se quiere, que en un momento donde nadie tal vez lo esperaba, el ingreso de Demichelis con Garay. Personalmente, sobre tu gusto te pregunto, ¿te gusta más esta defensa con Demichelis y con Garay, o preferías la de Fernández? Lo que pasa es que en Argentina, bueno, por ahí este partido tácticamente fue excelente, desde el partido, desde lo táctico, y por ahí se lo vio más firme jugando Demichelis y Garay, creo que en sí nos ilusionamos todos con todo esto de tantos años, no estar en una instancia final de la Copa, y la verdad que me imagino que lo que deben estar sintiendo ellos también ahí, ¿no? Bueno, y como compañero y amigo de Maximiliano Rodríguez y como argentino, te pregunto, ¿cómo viviste ese último penal? Más que nada porque es un compañero, no solamente de equipo, sino imagino que también un amigo. ¿Cómo viviste vos ese momento con Erius especial? ¿Por qué era él que tenía que patear ese penal? La verdad que sí, la verdad que lo estábamos hablando con los chicos y lo que, más que nada lo que él debe haber pensado en esa caminata de la mitad de la cancha hasta el penal. ¿Vos están recuerdo en la clínica minera o en el penal también por eso? Sí, no creo que le haya pasado eso por la cabeza en esa instancia a él, pero contento por él y por el grupo que, bueno, que la viene remando hace bastante también, ¿no? Gracias por ver el video.